¡Ah, ya! Oye, mulato, ¿dónde aprendiste tú eso? Oye, tú, hermano, calmado, calmado, que no menos que un magallanero, ¿eh? Un magallanero, ¿eh? En Cuba también se mira el rapiero, ¿eh? En Cuba también se mira el rapiero. La fiesta también. También, en Cuba se mira en todos lados. Oye. Y la nena, la nena se despertó. ¿Qué quieres hablar? ¿Está horrible? ¿Está horrible?